Vamos a crear de tema. Anoche los hinchas de San Lorenzo decían, gracias Francisco. Qué alegría, eh, los hinchas de San Lorenzo. Están, pero firmes en la Copa Libertadores. Maxi, ¿cómo estás? Muy firme el equipo del Patón Bauza, y hablamos del Patón Bauza, ¿no? Que es un experto en Copa Libertadores, y no, bueno, hay que tener en cuenta lo que pasó ya concentrado en el 2001, que también lo llevó a semifinales, o con la Liga de Quito, donde cosechó sus mejores logros, y evidentemente sabe cómo jugar estos partidos. San Lorenzo de entrada lo salió a apretar en todo el campo rival al Cruzeiro, y de entrada, ahí golpeó rapidito, a los 9 minutos, ponía el 1 a 0 Nacho Piatti, y después tuvo inmejorables situaciones para aumentar, aunque siempre la ayudita divina a la que dicen de Francisco llega, porque acá está clarísimo que Martins increíblemente la desvía, y la pelota pega los dos palos recorriendo toda la línea, y no hay caso, la pelota se va afuera, pero después iba a llegar, a falta de 20 minutos, el empate de Rodrigo de cabeza, cuando, lo que decimos, innumerables situaciones y oportunidades tuvo San Lorenzo para liquidar el partido, y encima Romagnoli, que venía de cuatro fechas de suspensión, por tirar un manotazo innecesario, meterse en una discusión ridícula, cuando recién había ingresado, vio la roja y se fue expulsado. Parecía que se le complicaba el tema a San Lorenzo, pero esa complicación duró dos o tres minutos, después otra vez volvió a dominar el partido, y clasificó a las semifinales de la Libertadores, semifinales que se van a disputar después de que termine el Mundial, y semifinales donde no va a poder estar Arsenal, que se topó con este equipo paraguayo nacional, que venía de eliminar a Vélez, y ahora se cargó a otro argentino, Arsenal, hace valer demasiado en la ida el 1 a 0, tanto que lo consiguió con Vélez como lo consiguió con Arsenal, y acá aguantan, aguantan, están bien parados, no se le puede entrar por ningún lado, y encima cuando hay alguna falla o sucede algo extraño, ¿quién aparece? Don, el arquero, que saca absolutamente todo lo que le tiran, y encima, la peor de todas para Arsenal, porque esto tiene que seguir, y Arsenal tiene que seguir jugando torneos, y además un baluarte, como es su arquero Campestrini, iba a sufrir esta lesión, jugándose la vida frente al delantero paraguayo, rodillazo al medio de la cara, fractura de maxilar, está internado, lo tiene que operar, tendrá entre 3 y 4 meses de recuperación, dependiendo como sea la operación, malas noticias, todas para Arsenal, se quedó afuera de la Libertadores, y su arquero titular, se quedó también afuera por varios meses por fractura. Qué feo, ¿eh? Dolió. Mucho. Mucho de verlo, sí.